Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 25 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 19 al 23 de octubre. La primera pregunta para reflexionar y responder en voz alta dice ¿Qué crees que significa la palabra acento en cuanto a música? Y la segunda pregunta dice ¿Crees que la melodía y el ritmo son importantes a la hora de hacer música? Hoy vamos a estudiar algo muy importante que se llaman los elementos constitutivos de la música. Aunque el nombre suene un poco raro y difícil en realidad es bastante fácil pero quiero que me pongan atención a la explicación. Los elementos constitutivos de la música son partes importantes que conforman todas las músicas que escuchamos y que nos permiten diferenciar unas de las otras. Los principales elementos constitutivos de la música son el tempo, el ritmo, la melodía y el acento. La palabra tempo o tiempo en italiano hace referencia a la velocidad a la que se interpreta la música y nos ayuda a establecer la sensación de la pieza musical. Podemos decir que un tiempo muy lento transmite mejor un sentimiento de tristeza y que un tiempo más rápido nos da la sensación de alegría. Aunque es importante aclarar que esto no es siempre así. Pueden haber canciones que sean rápidas que nos transmitan tristeza o puede haber canciones que sean lentas que nos transmiten alegría. Pero la norma general es esto. Tristeza lento, alegría rapidez. ¿Cómo sabemos el tempo de una canción? El tempo es un pulso constante que está en toda la música. Como cuando hacemos ejercicios rítmicos, lo que se marca con los chasquidos que yo hago. Entonces, por ejemplo, en el himno nacional, el tempo sería el siguiente. Eso que yo voy marcando con los chasquidos es el tempo. Entonces, si ese tempo es más rápido, generalmente la canción va a ser más alegre. Y si el tempo es más lento, entonces la canción va a ser más triste. Luego del tempo tenemos el acento, que es un concepto derivado del tempo. El acento son los tiempos más fuertes en una música. Casi siempre son los tiempos en que damos las palmadas cuando empezamos a aplaudir mientras cantamos una canción. En este caso, en el himno nacional que estoy tomando como ejemplo, el acento sería el siguiente. Pam, papá, pam, 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 pam. Ok, entonces, del tempo que llevábamos antes, ta, 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 vamos a escoger los más fuertes y esos van a ser el acento. Casi todas las canciones, no todas, están en cuatro tiempos, entonces, cuando vamos llevando el tempo, el acento, casi siempre, no siempre, va a ser el primer tiempo. En el caso del himno nacional, el acento está en el primer tiempo y en el tercero, entonces va a ser, noble patria tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da. Entonces cada uno de esos tiempos más fuertes son el acento. Lo siguiente que tenemos es el ritmo, el ritmo es el orden y la duración de los sonidos a través de cada tema, nos permiten saber qué tipo de música estamos escuchando, por ejemplo, salsa, cumbia, bolero, música electrónica, reggaetón, etc. Normalmente los tipos de música se distinguen de acuerdo al ritmo que tienen, por ejemplo, en una cumbia siempre, siempre van a tener el ritmo característico de chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich es así pero el ritmo no es sólo eso si le quitamos las notas musicales cualquier canción va a darnos un ritmo volviendo al ejemplo del himno nacional el ritmo sería ta 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 ok sería como el ritmo de las palabras noble patria tu hermosa bandera ok y por último tenemos la melodía que es la sucesión de notas musicales ordenadas esta es la parte que se reconoce más fácilmente en una música e incluye las notas musicales que son do re mi fa sol la y si por ejemplo si yo hago esta siguiente melodía que voy a hacer yo sé que ustedes la van a reconocer inmediatamente pan 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 en realidad son sólo tres notas pero ya es una melodía o si yo hago esta otra también van a reconocer a qué música pertenece pan 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 tan 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 y así sucesivamente con casi cualquier música que tenga melodía si nosotros escuchamos esa melodía nos va a recordar inmediatamente de qué canción es ahora vamos a escoger una canción que escuchen las personas adultas que ustedes conocen pueden ir un momento preguntarle a cualquiera de los adultos que hay en su casa de una canción que a ellos les guste cualquiera y vamos a tratar de analizar los elementos constitutivos de esa canción que serían el tempo el acento el ritmo y la melodía para seguir con los ejemplos que habíamos visto hace unas semanas de música que escuchan los adultos voy a hacerlo con chiquitito chiquitita el tempo de chiquitita es relativamente lento ahora el acento de chiquitita sería. El ritmo lo he estado haciendo estos dos ejemplos. O también podemos tomar el ritmo como la balada. Pueden ser cualquiera de los dos ritmos. Y la melodía sería lo que nos ayuda a reconocer la canción. Ese sería la melodía de Chiquitita. Entonces, esto precisamente es lo que quiero que hagan. Que escojan una canción, no las que vimos nosotros, sino una de las canciones que escuchan los adultos que viven con ustedes. Cualquiera. Eso sí que no sea una canción vulgar. ¿Ok? Entonces, van a tratar de sacar el tempo, el acento, el ritmo y la melodía de esa canción. Eso es todo lo que quiero que hagan. Buscar la forma de escuchar esa canción y a un pedacito sacarle tempo, acento, ritmo y melodía. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. También en esa sección tenemos las etapas del proceso. La etapa inicial dice, enlista los elementos constitutivos de la música en músicas que escuchan las personas adultas. Entonces, ¿qué es la etapa inicial? Saber cuáles son los cuatro elementos de la música que vimos hoy, que eran tempo, acento, ritmo y melodía. La etapa intermedia dice, distingue las diferencias entre los elementos constitutivos de la música en músicas que escuchan las personas adultas. Esto quiere decir que pueden distinguir, por ejemplo, entre los tempos de dos canciones diferentes o los acentos de dos canciones diferentes o los ritmos o las melodías y saber cuál es cuál. Por último, la etapa avanzada dice, reconoce los elementos constitutivos de la música en músicas que escuchan las personas adultas. Esto fue lo que les pedí que hicieran, que ustedes escuchen una canción y que ustedes puedan decir, ah, ok, el acento de esta canción es este, el tempo de esta canción es este, la melodía de esta canción es tal y tal, y el ritmo de esta canción es tal y tal. Entonces, al reconocer esos elementos ya estamos en la etapa avanzada. Las evidencias que quiero que me envíen para esta clase número 25 son las siguientes. Un audio en el que me cuentan sobre el tempo, el acento, el ritmo y la melodía de la canción que escucharon ustedes. También necesito como evidencia que me digan en qué parte del proceso se encuentran, inicial, intermedio o avanzada. Y recuerden decirme su nombre y sección para yo saber quién me envió la evidencia. Les recuerdo que estamos recibiendo las participaciones para el Festival de las Artes. Pueden participar con cualquier tipo de disciplina artística. Dibujo, pintura, escultura, fotografía, videos, baile, cantando, cantando ya sea ustedes tocando o también con karaoke, no hay ningún problema. Pueden salir ustedes solos, pueden salir junto con sus hermanos o pueden salir toda la familia, no hay ningún problema por eso. La idea es compartir nuestros talentos y las cosas que nos gustan. La fecha límite para enviar esas participaciones va a ser el viernes 20 de noviembre y las pueden enviar a estos correos que aparecen ahí en esta pantalla. Ahí está el correo al que tienen que enviar las participaciones si son parte de la David González o si son parte de la Escuela Nicolás Chacón. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!